Buscamos a un joven caballero que estuvo en esta casa apenas hace un momento y esperaba que nos dijera a donde fue. No se va a estar. No me agrada. Actuarte lentamente en frente de los niños. Necesito que cierren los ojos, linda. En realidad, necesito que me diga... No me agrada.